Excelente día. Espero que se encuentren muy, muy bien. Hola, hola. ¿Están despertando o ya están más que listísimos para todo lo que trabajarán el día de hoy con sus materias? Porque pues ya tuvimos un sábado de seguirnos de filo con el sueñito. Aunque a veces ya tenemos el reloj, bueno, los que no les ha tocado trabajar en estos días de salir de casa me refiero, porque finalmente todos seguimos trabajando desde casa. Pero a lo que voy es que a veces ya tenemos el reloj biológico o cronológico, dicen por ahí, ya predispuesto y aunque estemos en casa nos despertamos a la misma hora y ya no podemos volver a conciliar el sueño. Entonces, pues en esas estamos, en que seguimos guardaditos muchos de nosotros, porque trabajamos desde casa. Si tuviésemos la necesidad de, pues lo haríamos con las respectivas precauciones y mucho más ahora que ya debemos de ser todavía más responsables e incrementar justamente esas medidas precautorias para la convivencia o no convivencia, que es lo que, bueno, no lo ideal, pero es lo que se recomienda pertinentemente en esta temporada, acorde a la curva de las circunstancias. Entonces, cuéntenme, ¿cómo han estado? ¿Cómo se sienten? Anímense a hablar, compañeros. Son muy parlanchines ahora, todos mis grupos están silenciosos. No sé qué está pasando. En todos los niveles, ahora sí, todos mis grupos están de un silencioso. Cuenten, cuenten, ¿cómo están? Paco, ¿cómo estás? ¿Nos escucha? ¿Sí se escucha bien? A ver, Paco. No, no te escuchamos, Paco. A ver, salte y vuelva a entrar. A lo mejor es eso. Buenos días, Paco. Pero sí, no, no te escuchamos. Mireya. Mande. Sí, sí, sí. A ti, sí, te escuchamos. Muy bien, Mónica. Buenos días, maestra. Buenos días a todos. Tania. Hola, hola, Tania. Buen día. Buenos días. Hola, sí te escuchamos. Perfecto. Constantino. A ver, Constantino, ahora que ya te integraste con. Hola, maestra. Muy buenos días. Hola, buen día. Ya te escuchamos. Ya nos escuchamos a todos. Muy buenos días, compañeros. Diana, buen día. Buen día. Hola, maestra. Buenos días. Yo tengo un poquito de programas con internet, pero aquí estamos. Perfecto. Eso es lo importante, que aquí estemos. Rocío, buen día. Buenos días, maestra. ¿Sí me escucha? Sí, sí, te escuchamos muy bien. Muchas gracias. Eli, buen día. Buenos días, maestra. Buenos días a todos, compañeros. Gracias, buen día. Francisco, ¿ya se puede? ¿Ya me escucha? Ya, ya te escuchamos. Ah, es bueno, es que me metí por el celular, porque la computadora, pues nada más no quiso. Mmm, qué caray. Pero ya te escuchamos. También creo que Constantino hace lo mismo. Se nos ve por la computadora y nos habla por el celular. Sí, les hablo por el celular. Exacto. No pasa nada. Mientras nos podamos comunicar, nos adaptamos y nos las arreglamos. Perfecto. Alguien me faltó de saludar. Disculpenme, por favor, díganos hola a quien no haya yo mencionado. Hola, buenos días a todos. Buen día, Fernanda. Es que la vez pasada no te conectaste, ¿verdad? Creo. Sí. ¿Sí? Sí, de hecho participé hasta el final, pero sí, sí me conecté. Disculpa, compañero. Ok, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Quiénes ya llevan un mes como yo guardados y quiénes no? Pues buenos, buenos días nuevamente. Este, pues, servidor, pues, aunque quisiera, ¿ah? ¿Qué más quisiera? Guardarme, pero no podemos. Pues hemos estado ahí trabajando con, doblando turnos. Porque mucha gente, pues, pues, de salud, de diabetes, que renorre ahí, normalidad, se tienen que ir de clase, pero de ahí, o sea, antes, en los horas tenemos que estar haciendo bajo, de los paños, de casas, y son facturas, cuestiones de esas. Entonces, pero sí se nos ha juntado, tenemos ahí bastantes pacientes, ya se llenaron los pisos, bueno, los dos pisos, entonces, fuerte, explicadito. Les recomiendo que se cuiden, porque ustedes que pueden y que tienen la posibilidad de, pues, no salir, pues, cuídense, porque sí está la cosa, pues, apetito. Sí está más delicado que la última vez que nos saludamos. Eso sí es una realidad. Pues, tú también, cuídense mucho, tú que tienes contacto, este, directo, por, como bien dices, cuestiones laborales, este, cuídate mucho, por favor, también tú. Bueno, más los que están. Hacemos lo propio. Es correcto. A los que están en acceso más, más directo en esas áreas, por favor, cuídense, cuídense mucho. Nada está, este, nada es exagerado, ni nada sobra para podernos cuidar. Al final del día, es, no, es nuestra salud. Sí, la verdad es que sí, es una, es una lástima, ver a tanta gente, que, al de fuera, sin cubrebocas, este, pues, ahora sí que, no tomando ningún tipo de precauciones, ya cuando llegan al hospital, pues, ya llegan con cara de arrepentidos, ya nos llegaron mucha gente ahí de la central de Abastos, de aquí de Toluca. Nos llegó mucha gente de Atlacomulco, nos llegaron de Baile Bravo, de aquí de Metepec, ya tenemos varios casos, este, pues, sí, ya se extendió de Toluca del Centro también, este, pues, sí, varios, varios casos que, que la verdad, este, pues, sí, es una pena que, que no nos cuidemos, que, que no, ahora sí no pongamos de nuestra parte, porque, sí, es, es complicado. La verdad, de las cosas, se está saturando, esto es del servicio de salud, y, este, pues, más o menos cuesta como 400 mil pesos atenderse, por otro lado, en una cuestión de privada. Más allá de que se hubo, pues, también te estaban diciendo que iba a haber apoyo de la iniciativa privada, ¿no? Me refiero a los hospitales. Ah, no, pero iba a haber en el sentido de que en UCI, ahí lo que es en terapia intensiva y eso, ahí sí iba a haber lo que es en, este, ahí en UCI, que vivían a haber camas, así, para cuando ya se llenaran de este lado, este, lo que era en el sector público, pues, ya iba a haber, este, apoyo de, por parte de, de camas y eso, este, este, pero, nada más, así, las atenciones, las primeras atenciones y eso, se tenían que, se van a dar en el sentido, pero en el sector público. Posteriormente, si requiere ser ventilado el paciente u otro tipo de tratamiento, ya tiene que, este, pues, ya hay, supuestamente, tres mil camas, pero, no, 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 está complicado, se, supuestamente, a lo que nos dicen nuestros secretarios de salud y directivos, más o menos, va a haber como, en mayo, son casi cien mil, este, infectados en puro Estado de México. Sí. Entonces, viene muy complicado. Entonces, pues, sí, cuídense, la verdad de las cosas, lo peor es de que se lleva uno a la familia, se lleva, pues, sí, el hecho de, por gente inconsciente, que anda, va, uno, sale a comprar o eso, y, pues, uno anda agarrando productos, cosas de esas, y, pues, desafortunadamente, bueno, pues, uno está en el medio y muchos me dicen de los amigos, no, este, cuídate, no te vaya a dar, le digo, no, pues, es más posible que les dé a ustedes que andan en la calle a que uno esté con precauciones dentro del hospital, porque, como sea, está uno dentro, pues, ya sabemos nosotros, pues, que debemos de traer guantes, que debemos, en fin, lo que tenemos que utilizar, pero la gente que está afuera, pues, ni al caso, ¿eh? En el caso, andan como si nada, comiendo tacos, yo paso por todos lados, y creo que devoló mucha gente ahí fuera, entonces, ya va a ser una cuestión, no sé si ya inicien, como vayamos de esta semana a la otra, pues, ya van a estar prohibiendo, ya todo el mundo tiene que usar cubrebocas, ya en todos lados, en los autobuses, caminando, en fin, ya no va a haber, este, ya va a ser algo más sustento, pero, bueno, esperemos que... Pues, ojalá ya sea así, porque no es, no se trata de a ver cómo sale esta semana y la otra, pues, si ya estamos en... Hace tres, pero, la verdad de las cosas, no entendemos, no entendemos, no entendemos, de hecho, este, o sea, ayer ya llegó la, el DN3, bueno, en esta semana llegó el DN3 por parte de la Guardia Nacional, ya nos despejaron a la gente que está afuera, ya tenemos, pues, pues, en los hospitales, policía estatal haciendo cercos, en sentido de las agresiones que han recibido el personal de salud, ¿no? ¿Por qué? Pues, que a fuerza la gente quiere estar pasando, ya se les prohibió, ya no tienen acceso a ver al familiar, ya llega el familiar, ya se... Ahora sí que se meten en el hospital, todo, este, pues, ya en el piso, en la cama que le toque, pero ya no puede haber, ya no hay visitas, ya, este, hasta que salga, ya, las cuestiones ya se dan por teléfono, ya en cierta hora hablan, este, y ya se le da, dice el pronóstico médico, ¿cómo va? Ya no va a haber visitas a los pocos que tenemos ya hospitalizados, se están trasladando a otros, este, hospitales, para, bueno, a los, me refiero a los de cirugías, los que tenemos ahí, este, que se operaron por, pues, no sé, un trauma, alguna... ¿Y otra cosa? Sí, es un apéndice, en fin, eso ya se van a mover algunos otros hospitales, y el hospital que va a quedar al 100% va a ser el de nosotros, de hecho, ya, ahorita ya el cuarto piso está lleno, y se habilitó el tercero, entonces, ya el tercero, pues, se está habilitando, ya va como a la mitad de su capacidad, ya para que se habilite el segundo, y se habilite el primero, va a ser puro COVID. Y, ayer, de hecho, nos visitó el obispo, ahí, este, pues, sí, está ahí medio, la situación está complicada, pero, pues, bueno, esperemos que el primero de Dios salgamos de esta, y, pues, echarle las ganas, no quiero más. Pues, entre más conscientes seamos y demás, es mejor. Yo he salido una vez a la semana, y eso por insumos o cosas extremadamente necesarias, y sí aplico la de hacerme a la distancia. Con las otras personas, pero, son muy, o somos muy inconscientes, y se me quedan viendo con cara de, ¿y por qué te me alejas, no? Y yo así de, ¿es en serio que no nos damos cuenta de lo que está pasando? Pues, sí, luego piensan que es broma, y dicen, no, no. Hasta se molestan. Sí, gente tan payasa, no sé, payasa, no, no, qué le voy a pegar, o, o cosas de esas. Qué delicadito. Sí, así que dice uno, qué bárbaro, así digo, no ven, y, hijo, la verdad, de las cosas, qué incómodo es hasta salir. Yo lo que hago, la verdad, me voy temprano, temprano a las siete de la mañana, pues, voy a un garis, o un bodega horreira, o donde sea, un Walmart. Pero, normalmente, en el Walmart, pues, como que, ya hay, como que ya hay el factor que entra, supuestamente, de a diez por diez. Entonces, este, luego es mucho complicada la entrada, pero, pues, se va uno a las siete de la mañana que abre en el centro comercial del, yo compro normalmente en un garis o algo que lo tengo cerca, aquí de su casa. Entonces, este, a las siete llego yo, y hay tres, cuatro personas más, y los creen, entonces, está uno solo, ¿no? Antes de las ocho ya salí, y va, pero, pues, voy solo de preferencia, la verdad, este, pues, normalmente, ahora sí que, pues, andar solo y no acompañado. Es mejor para evitar situaciones, este, adversas que después, pues, es muy complicado, ¿eh? Es muy complicado. Si se está viendo ahí la cuestión de insumos, son muy caros los medicamentos que usan, este, oiga, lo del SARS-CoV-2, que es, bueno, la bacteria del COVID, este, son muy caros. La verdad, es muy caro, es mucho dinero, es casi medio millón de pesos, solo a retirar por paciente lo que se gasta aquí de insumos. Entonces, con cuestiones de ventilado, pues, todos los aparatos, toda la atención, pues, sí, porque, pues, más o menos se recuperan, pues, entran y se recuperan en 15 días, más o menos tres semanas, y, pues, es mucho, es mucho lo que se les invierte. Y la verdad, hay muchos que ya llegan, pues, llegan mal, o se están atendiendo, caen en paro respiratorio, y ya entran a la vía de choque. Ya muchos ya no pasan choque, ya ahí se quedan, y, pues, pues, ya sacarlo ahí al mortorio, y ya, posteriormente, pues, no les entrega, y, este, pero, pues, ya, pues, en bols, embolsados y eso, y, pues, a fuerza nos tienen que cremar, ya nos pueden estar velando. Entonces, pues, sí es, y de todas las edades, hay jóvenes que no entienden que tienen 19, 18 años, nos han caído desde 14, 8, de más joven, 12 años, de ahí para arriba hasta, de todas las edades, 20, 25, 30, 35, 40. ¿Niños pequeños? No, niños pequeños, no, hasta ahorita no ha habido, pero, este, pero sí hemos regresado, este, menores, en el sentido de que no van graves, así, lo checan, lo estudian, sí, van de compositivo, y, este, pero, pues, bueno, pueden estar en sus casas, así es, algún tratamiento que está leve, está tranquilo, y, y, sí, se les, se lo pueden llevar en su domicilio, ya nos apoya el SWEAM, y, este, pues, ya llegan, ya, con toda forrada las ambulancias, todo, de hecho, los relámpagos, nos han trasladado a ver gente que ya llega en paro, ya llegan infartados, y, este, pues, se les reanima. O sea, hay algunos que sí, hay algunos que no. La verdad, es, sí, es una cosa que, que lo ve uno desde adentro, y, híjole, sí, sí, está complicado, sí, es una cuestión difícil. Sí, honestamente, este, hay días que ya no quieren regresar a trabajar. Y, este, pues, hay gente que tiene la oportunidad de hacer otro tipo de actividad, y que no les están diciendo que no vayan, que se quedan en su casa, y es gente que anda afuera. Y ya me aburre, que ya, la verdad, gente que tiene la oportunidad y que tiene un sueldo aparte de todo, y, sí, y que le están pagando por no trabajar. Digo, no aceptar esa garantía, la verdad, me parece oscuro. Bueno, pero, bueno, yo los invito ahí que pasen la voz y, y que realmente estas tres semanas que siguen son esenciales. Porque, sí, es de lo más fuerte que viene a partir de la próxima semana. Entonces, pues, ustedes no salgan ahí con los familiares y todo. Este, pues, realmente es una cuestión, pues, insuficiencia respiratoria. Ya, pues, es algo horrible el sentirse, simplemente cuando uno se, se le pasa un poco de saliva, o el hecho de no poder respirar, es algo feo, pues, imagínense que, porque se empiezan a, entra como fibrosis a los pulmones, entonces, por más que uno quiera jalar aire, ya no puede. Ya, tiene fibrosis y ya no puede uno respirar. Entonces, este, pues, es uno de los síntomas, ya de inicio, y la verdad, ya cuando entran así, ya, pues, ya es complicado que se salga. Entonces, pues, sí, la verdad, hay muchos decesos, ¿no? Entonces, ustedes que pueden, pues, echenle las ganas. Y, pues, cuidarse. Gracias, compañero. Pues, seamos conscientes, ¿no? Cuidémonos, y así como, como cliché de comercial, cuidémonos y así cuidamos también a los, a los demás. Y si, y si los demás nos ven feo por cuidarnos, pues, que nos vean feo no importa. Pues, con la pena, ¿eh? No hay. Con la pena. La verdad, de las cosas, lo dicen por ahí, lo demás es lo de menos. Exactamente. Y digo, no hay, ya no hay cubrebocas y demás en las, en las farmacias. Entonces, o cuando la encuentras en algún lugar, está voladísimo de, de costoso. Entonces, pues, o hacerlos nosotros, o, bueno, las, la, con bufandas. Pues, sí, realmente, este, pues, hacerlas. De hecho, hay una tela que la venden ahí en, este, en Parisina, y esa es tela quirúrgica. Ok, sí. Y con eso la pueden, esa, esa es una tela que es delgada, prácticamente es muy delgada, pero no pasa absolutamente nada. Así pueden hacer, la hemos hecho ahí en la oficina y eso, con sprays y todo, y no pasa nada, nada, de bonito hacia adentro ni nada. Ni sale nada, y es algo muy ligero y tascada. La verdad, este, porque una bufanda y eso, a por mucho que el trapo sea grueso, se pasa, eh, se pasa. Sí, sí, respira. Microfibras. Y la tela quirúrgica, por lógica, pues, con la que operan, esa no pasa absolutamente nada. Y esa está ahí a la venta, esa sí la venden ahí en Parisina. Es una como muy delgada, muy delgada, sí, como de, de trajes quirúrgicos. Es azul o gris, eso, pero es una tela muy delgada y no pasa absolutamente nada. Es cuando le salpica sangre, líquidos o algo del paciente, no pasa. Entonces, pues, esa es una buena opción. Porque sí, muchas veces nos vamos con rocas, es muy grueso, no, sí pasa. Así simplemente pongan una bufanda, echen el spray o algo tejido o algo. Sí, pasa. Se pasa, se pasa. Y la otra, no, ahí queda, ni huele, ni nada. Entonces, pues, sería una ilusión. Entonces, es de eso, de lo que hacen los cubrebocas, los delgaditos. Sí, sí. Pues, gracias por la, por los tips y por... Estamos a su sonido. ...bañarnos un poquito de realidad. Porque estamos... ¿Es la realidad? Sí, claro. No, porque estamos muy escépticos ante las cosas y no se trata de escepticismo ni de que, ah, qué exagerados. Se trata de salvaguardarnos correctamente porque esto no es broma. No, no es broma. Entonces, pues, tomarlo de la manera más seria, la verdad. Es correcto. Es correcto, chicos. Pues, entremos en materia para cerrar. Y, bueno, ya tienen información en la plataforma. En cuanto a, bueno, esto ya lo sabíamos, de que la siguiente sesión ya es el cierre. Entonces, esta semana se va a habilitar en su plataforma justamente el espacio para que me hagan favor de compartirme sus links de Padlet para que pueda revisar sus portafolios de evidencias. Entonces, algunos de ustedes ya me han hecho favor de compartirme el link de Padlet para checar si están funcionando sus links. Y, bueno, las personas que lo han hecho, sí he podido accesar a sus links sin ningún problema. Entonces, si quieren hacerlo para que cheque si el acceso a sus muros está sin mayor problema, adelante. Pueden hacerlo y, si no, nada más en su momento, por favor, me comparten el link para que yo pueda revisar toda esta información que hemos trabajado. ¿De acuerdo? Y, bueno, en general vamos a hacer un recuento rápido para poder hacer justamente, digo, ya la sesión anterior hablamos de, entre comillas, todo el contenido de la asignatura en cuanto a la parte teórica, porque, bueno, ahí les puse el mensajito de que yo me adelanté y malentendí que hoy no íbamos a tener sesión, pero ya después me hicieron la aclaración y fue cuando les mandé el mensajito de que ahí se me fue. Entonces, pues aquí estamos y vamos a lograr generar una actividad en cuanto a las técnicas de los grupos de aprendizaje. Al final del día, los grupos como tal, más allá de que tenemos o somos un conjunto de personas que vamos tras un objetivo en común, vamos también a tener una tarea específica. En nuestro caso particular, en cuanto a la parte de la enseñanza, es lograr justamente los aprendizajes esperados dentro del campo de la enseñanza o del área disciplinar en donde nos encontremos a través de la asignatura que nos toque abordar y lograr los pilares de la educación a raíz de diferentes actividades o diferentes técnicas de aprendizaje que podemos llegar a hacer. Cuando más se ve marcado este tipo de cosas es cuando tenemos, por ejemplo, grupos difíciles, que tienen conflictos entre ellos, no grupos difíciles en cuanto a que tengan algún conflicto los alumnos con nosotros, los profesores, sino que entre ellos hay muchos roces o muchas diferencias y es complicado el trabajo colaborativo y que se convierta en una función operativa dentro de su proceso de aprendizaje. Entonces, hay que lograr el aprender a aprender para que podamos perseguir y alcanzar justamente el proceso vivencial del aprendizaje y disminuir todos los conflictos que se puedan llegar a suscitar con los alumnos. ¿Para qué? Para poder movilizar todas nuestras estructuras del proceso y generar un mejor flujo de comunicación y una mucho mejor o mejores herramientas para que podamos visualizar las verdaderas necesidades de los alumnos? Es decir, aprender también de los alumnos, acorde a cada uno de sus procesos de aprendizaje, habrá alumnos que aprenden maravillosamente bien o se desarrollan maravillosamente bien en equipos, en grupos justamente y hay alumnos que tienen algún tipo de sociopatía o tenemos algún tipo de sociopatía, pero muy marcada en la que somos más ermitaños o trabajamos de modo independiente de una manera mucho más fácil para nosotros. Pero el punto de esto es tomar lo óptimo e iniciar justamente a fomentar el hecho de la interacción con otras personas cuando ya se pretende que se aprendan estos procesos de coordinación grupal o que se lleven a cabo dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje los diferentes roles en cada uno de los grupos de trabajo que se llegan a hacer. Porque al final del día, digo, los factores humanos son sumamente importantes y los roles con los que jugamos, es también importante írselos nosotros como guías o como facilitadores del conocimiento, írselos cambiando para no quedarnos siempre en el mismo, porque lo comentábamos en alguna ocasión, cuando estamos en equipos ya sabemos quién es quién o quién va a ser quién o cómo trabajamos con nuestros equipos. Entonces también es importante hacer una pequeña ruptura en ocasiones de este tipo de roles ya preestablecidos que se tienen y poder mejorar el proceso que se genera. ¿Cómo se llega a mejorar? Hay muchas técnicas para trabajar en equipos o con grupos de aprendizaje y de las más conocidas, por ejemplo, son las mesas redondas, los foros, donde hay una interacción con los otros compañeros donde necesariamente va a haber diversas personas, tal vez con diversos puntos de vista necesaria o innecesariamente programados, pero se generan este intercambio de información y al final del día se llega a un consenso en cuanto a la información o en cuanto a lo que nos, bueno, al propósito de la asignatura como tal. Porque, bueno, en cuanto a las dinámicas que se pueden hacer dentro del aula, que habitualmente a veces se hacen, son justamente los debates, por ejemplo, que va a haber un punto a favor, un punto en contra o vamos a ver determinada cantidad de alumnos aborda una perspectiva y la otra otra perspectiva y el otro, va a haber un mediador o se pretende lograr un punto neutral para poder agrupar o consolidar toda esta información. Entonces, bueno, esa es una de las técnicas más utilizadas, pero al final del día el punto de estas técnicas es que se logre fusionar con diferentes elementos que también son técnicas de aprendizaje que a veces no contemplamos. ¿Por qué no las contemplamos? Porque las damos por sentadas, este tipo de situaciones, como el hecho de un intercambio comunicativo adecuado, una presentación adecuada entre los mismos alumnos y entonces estos mismos alumnos no tienen esa presentación o no tienen esa interacción naturalmente entre ellos en su rol normal en cuanto al tiempo en el que se encuentran dentro del aula, ¿no? Entonces, es por ello que en la información que tienen esta vez para poder generar su V de Gowin, en el modo, ahí tienen dos textos, uno es el teórico y otro tiene ejemplos, ¿de acuerdo? Si recuerdan en su esquema de la V de Gowin, que es una V, ahí tienen un ejemplito de la V, en la información que va en las columnas izquierda y derecha, digamos, es la parte del contenido teórico justamente de lo que vamos a poder lograr leer la lectura en cuanto a los docentes y los grupos de aprendizaje, pero el otro texto nos da diferentes dinámicas, ejemplos para diferentes dinámicas que ojalá ya más adelante tengan la oportunidad de poderlas aplicar con sus alumnos y eso nos va, aunque nos parezcan muy, muy lógicas, nos van a permitir poder interactuar con ellos. Entonces, vamos a hacer una de esas dinámicas justamente, no de las que están en el texto que les compartí para los ejemplos, pero una de tantas que existen para que podamos hacer esta regulación, integración, inclusión y vincular mucho más la comunicación entre ustedes y nosotros, ¿de acuerdo chicos? Entonces, ¿qué van a hacer? Por favor, en un documento que tengan ahí a la mano, ya sea que tengan su libreta o que tengan Word, si tienen la oportunidad en un documento de Word, por favor, hacen un esquema de tres columnas, una tablita de tres columnas y en estas tres columnas, en la primer columna van a colocar el nombre de cada uno de sus compañeros. Después, en la columna de enfrente, le van a colocar dos puntos positivos y dos puntos negativos que ustedes quieran decirle al compañero. Ejemplo, conmigo, que me digan que, positivo, que soy puntual y que utilizo bien la tecnología, ¿no? Por ejemplo, negativo, que soy gruñona y que regaño mucho. Bueno, eso va de la mano con ser gruñona, pero bueno, ok. Cosas así, ¿ok? Ejemplos de, ese es un ejemplo de lo que podrían decirme a mí. Entonces, ustedes ya se conocen y ahorita tienen, eso lo pueden hacer una cosa rauda y veloz. Entonces, tienen diez minutillos para hacerlo rápidamente. Si se nos corta la clase, ya sabemos que nos recuperamos con el mismo código y seguimos con la dinámica. Esta información la vamos a compartir con los compañeros. Es decir, en la tercera columna, porque acuérdense que les dije, una tabla de tres columnas. En la primera colocamos el nombre de cada uno de los compañeros. En la otra, dos puntos positivos y dos puntos negativos de cada uno de ellos. Y en la tercera columna, ahorita que estemos interactuando con los compañeros, vamos a hacer, vamos a ir anotando lo que cada uno de ellos nos va diciendo. Esto habitualmente yo lo hago con sobres y papelitos. No necesariamente anónimos, pero es como lo llego a hacer este tipo de dinámicas de integración o técnicas de trabajo grupal. Les digo cómo normalmente lo hago por si quieren hacerlo en algún momento. Es muy bueno. Hacemos diferentes papelitos y ya cada uno de los participantes le entrega sus papelitos en su sobre al otro compañero y ya cada uno de nosotros vamos viendo los papelitos y ya sí sabemos quién nos lo dio y todo, sin mayor problema. Pero ahorita como estamos adaptándonos a esta parte tecnológica, entonces lo vamos a hacer directamente para que lo podamos compartir con los demás. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, genere... Va a acabar en pleito, maestra. ¿Por qué pleito? Si ahorita ya hasta se deben de extrañar. Es que mis compañeros es un puro punto positivo o negativo. Es nada más inventario. Entonces no es pleito. O sea, si vas a decir solo cosas buenas de tus compañeros, no hay pleito. ¿Por qué? Está bien. Está bien. Puro punto positivo. Es bueno, es bueno que nos digan nuestras personas de oportunidad. ¿Estaba bien allá? Es muy enriquecedor cuando no... Bueno, para mí y para varias personas es muy enriquecedor cuando nos dicen detalles que a lo mejor nosotros no habíamos tomado en cuenta para poder mejorar con nuestro trato con las otras personas o en el trabajo o con los amigos. También es bueno, es bueno que se hagan este tipo de actividades. Sí, la verdad es que es bueno, honestamente. Es enriquecedor como persona, ¿no? Bueno, pues a ver, a ver qué. Esa, la... Ya nomás quedan como dos o tres minutos. Sí, ahorita la recuperamos. Ojo, que les diga que coloquen cosas negativas, obviamente no son groserías ni cosas así. No, no, no. Es la pura verdad. No, pues no son groserías. Sí, qué bárbaros de ver. No, 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 lo que es, lo que es. Pues sí. Que a cada quien lo de su santo. Sí, bueno, obviamente lo tomamos objetivamente y ya cada quien sabemos. Tomarlo por la buena, tomarlo por la buena. Claro, ya cada quien sabemos y lo... de los puntos negativos que... Ya que digan puntos negativos, ya sabía. Hay varios que vamos a decir, híjole, ese ya sabía. Ya sabía. ¿Y otro de un poco, sí? Dime otro, dime otro. Uno nunca sabe, a lo mejor ya nos descubrieron algo nuevo. Sí, la verdad es que... Bueno, pero bueno, antes ya estamos haciendo la tablita. Bueno, gracias. 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 Estamos regresando en un momento, se integrarán. Gracias. Listo, ya nos estamos reintegrando, recuperando. Muy bien. ¿Cómo van? ¿Ya lo tienen completo? ¿Ahí la llevan? No, todavía no. No le piensen tanto, compañeros, pues sí tampoco, ¿qué? Gracias. 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Ya están listos? Ahí vamos, ahí vamos, maestro. Garantino, ¿cómo vas? Te veo concentradísimo. No te escucho, pero te veo bien concentrado. Yo la verdad, puro positivo, ¿eh? Puro positivo. Por más que les busco, no encuentro. ¿Verdad? Como dijiste hace rato, lo que es. Sí, 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 pero pues sí, es que por más que le echo ganas, pues no les puede encontrar nada. Pues es que sí, es como estamos en realidad. El resultado que nos va a arrojar esto al final es un como foda. Nosotros les vamos a ayudar a los cómodos a darles unos puntitos de oportunidad y también a apoyarles con sus fortalezas, ¿no? Claro. Ese es tu punto negativo, Paco. Tu honestidad. Tu abrumadora honestidad. Tu abrumadora honestidad. Al contrario, ese sería un punto positivo, la honestidad. Ahí. Se quedó oscura la imagen. Se desmayó la imagen. Ya no veo a nadie. Pero te escuchamos. Se fue, se fue. Ya, ya regresó. Ya regresó. Pero te escuchamos. ¿Están listos, chicos? Mónica, ¿cómo vas? Karina, Tania. Yo ya terminé, maestra. Gracias. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Los demás, ¿cómo van? ¿Ya tienen? Ahí voy. Todavía no termino, maestra. Pues vamos a dar la primera ronda. Y si no lo tienen cuando les toque su primera ronda, pues en el momento que fluya, dicen Fernando y Paco, la honestidad. No se vale enojar, ¿eh, compañero? No, 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 no. Aquí no es para enojarnos. Por el contrario, esta es una de las técnicas grupales de aprendizaje para, uno, integrarnos y, dos, conocernos más a nosotros mismos a través del modo en cómo nos ven los demás. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Fernando, justamente. Ya que estamos aquí. Ya que estamos aquí. Háblanos de Tania. ¿Qué nos dices de Tania? Ah, sí, a Tania sí la cabe. Tania, en cuanto a las cosas positivas, bueno, las dos cosas positivas, la primera que puse es que es muy alegre. Esto es algo que vi desde el inicio de la carrera. Es muy, muy alegre. Se está riendo siempre. O sea, es algo que me contagia mucha alegría. Es muy aplicada, o sea, es muy, muy atenta en cuanto a todo lo que le dan. Es muy, muy atenta. Entonces, también me gusta en ese aspecto. En cuanto a las cosas negativas, siento que le cuesta expresar sus conocimientos. Y por eso mismo, muchas veces, bueno, lo he visto en las últimas, en este último módulo, siento que llega a ser manipulable, no en cuanto a la parte de su persona, sino de su conocimiento. De lo que ella quiere dar a explicar, como no lo logra explicar, logra, en este caso, ciertos maestros han logrado como que envolverla y hacer que cambie todo lo que ella tenía al principio pensado. Y entonces eso mismo la lleva como a esta parte de la confusión. Entonces, para mí eso sería como una parte negativa, el hecho de que tiene que tener, pues, como esta fuerza para defender lo que ella piensa y lo que, pues, sabe, porque finalmente son conocimientos que ella tiene. Ok, perfecto, gracias. Tania, ya te dieron puntos de oportunidad. Que te atrevas a decir lo que piensas, total. Finalmente es para aprender. Ok, Tania. Puedes, puedes hablarnos. Ah, ya, ya te, ya te escucho. Sí, ya me, ya me escuchan. Sí, maestra, acabo de entrar, no, este, no había podido entrar, pero, eh, escuché lo, lo final nada más. ¿No escuchaste completo? No, maestra. Qué bueno, qué bueno. No te dije nada feo. Perdónanos, Fernando. ¿Le podrías, por favor, repetir a Tania porque no te escuchó completo? Claro que sí. En cuanto a las cosas positivas, dije que es alegre, porque, pues, lo he visto desde el inicio de la carrera, que es muy, muy alegre, está riéndose y contagia a los que están al lado de ella. Y es muy aplicada. O sea, siempre está como que buscando esta forma de aprender y de estar preguntando, ¿no? Todo lo que no, no sabe, por así decirlo. Es muy, muy aplicada en ese aspecto. En cuanto a lo negativo, les decía que es la parte de expresar sus conocimientos, lo que ella sabe, por así decirlo, y eso mismo la ha llevado a que ciertos maestros manipulen la información que ella quiere darnos a entender. Pues, ella tiene las bases, es lo que les decía, y tiene la línea para poder defenderlo, pero al mismo tiempo, como no expresa eso, pues, la han logrado como manipular y envolverla hasta llevarla, simplemente en el caso de tesis, ¿no? A llevarla a un tema que a lo mejor no era lo que ella buscaba y lo cambió absolutamente todo porque finalmente no logró expresar lo que ella, pues, tenía ahí, ¿no? Y que, pues, ella sabía porque finalmente ella es la que está en las aulas, ella es la que lo vive. Pero al no poderlo expresar, pues, logró hacer, bueno, este maestro logró manipularla por completo y cambió su tema, pues, casi, casi totalmente. Sí, 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 tienes toda la razón. En eso sí tienes toda la razón. A mí me ha dejado sin palabras. A los demás no. Ay, no. Ok, Tania, mira, ahí ya tienes un punto de oportunidad. Expresa y defiende tus, este, tus pensamientos, corazón. Es cosa de trabajarlo, pero es posible. ¿Sale? Sí, claro. Sí, sí, maestra. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. A ver, Tania, ayúdanos con Constantino. Danos dos puntos positivos y dos puntos de oportunidad para Constantino. Bueno, positivo, Constantino es muy amable. Siempre sus, los comentarios que él aporta a la clase son, pues, de manera muy amable con todos y respetuosa. Se conduce por esas áreas. Entonces, considero que eso es muy positivo, porque, este, pues, ayuda a una mejor convivencia dentro de, dentro del salón. Y en la parte negativa, también considero que le hace falta como esa, sentirse como, pues, seguro de lo que va a comentar en ciertas partes. Entonces, cuando él comenta algo, Constant, es muy, muy eficiente lo que él dice. Lo comenta muy bien, este, da puntos muy buenos. Entonces, por lo regular siempre se mantiene tranquilo y callado y como en, en escucha. Pero cuando él comenta lo hace de manera muy buena, muy positiva y retroalimenta la información que estamos proporcionando en el momento. Y después, de la manera negativa, pues, considero eso, que le hace como falta creer que él sabe, o sí creérsela, que él tiene el conocimiento. Porque considero que a veces duda del, del conocimiento que él tiene. Ah, mira. Lo que pasa es que me trapo, porque soy trapo amigo. Se le atora la idea, dice. Se le atoran sus ideas, que sí las tiene, pero se le atoran. Sí, maestro. Es muy cierto. Muchas gracias, Tania. Ahí está Constantino, ¿eh? Para que se te desatoren las ideas. Total, para eso estamos, si nos equivocamos y etcétera, nos vamos a ayudar entre uno y otro. O el, o el de al lado nos ayuda a interpretar lo que nosotros estamos diciendo, como tú también lo llegas a hacer con tus compañeros. Entonces, tómalo, tómalo en cuenta. A ver, Constantino, por favor, ayúdanos con Mónica. Bien, miren, pues, de Mónica, encontré unos puntos positivos. El primero es que, la verdad, comparte sus conocimientos, es un punto positivo. Y lo segundo es que le gusta luchar por lo justo. En punto negativo, pues, no encontré. La verdad es que no encontré. Pero, pues, vamos, los puedo destacar lo que sí me gustó. Es que comparte su conocimiento porque realmente sabe, sabe Mónica. Y igual Fernando, obviamente los dos. Sin embargo, creo que son los que más están con conocimientos en nuestro grupo. Y de ellos, personalmente, yo aprendí mucho. Me quedo con esos dos puntos, que comparte su conocimiento y que le gusta luchar por lo justo. En lo negativo, pues, no alcancé a concluir. No podría decir algo, pues, como negativo. O algo que te gustaría, que le sugieres a Mónica que mejore. Ah, ya. Me he encontrado que repite una palabra. A ver. Repite una palabra que es... Ay, no sé cuál es la palabra. Tiene una muletilla. A título personal. A título personal, ¿cierto? Exactamente. Siempre. Dos y cinco. Para no herir susceptibilidades. Esa es una generalidad que se recomienda usar, ¿no? Que todo lo hagamos en nuestra opinión para que no digas, ah, no, es que Constantino dijo. No, no. Yo lo estoy diciendo porque lo escuché. Y ya. ¿No? Pero ahí está Mónica. La opinión del compañero Constantino. Gracias, Constantino. Ahí tienes una que te recomendamos que uses menos a título personal. O que le busques otro sinónimo, tal vez. Entonces, a ver, Mónica, cuéntanos, por favor, ayúdanos a... Con Mireya, por favor. Con Mireya. Antes de iniciar, maestra, yo sí quisiera comentar lo que usted dio como introducción acerca de la teoría de grupos. Justamente coincido de que a veces, muchas veces no avanzamos por la actitud que todos tenemos en un grupo. Influye mucho cómo en un grupo los participantes se interrelacionan. Pero también influye mucho quién está al frente, el titular. Sí, no dudo que a veces entre compañeros, asumiendo el rol de, en este caso de alumnos, tenemos ciertos conflictos. Pero también qué tanto influye el titular para que esos conflictos se generen. Qué tanto influye el titular, independientemente de nuestra edad, el rol que asumimos es siempre influenciable en todos los grupos. Y el titular es el que más que nadie tiene que estar bien consciente de la figura que está tomando. Porque al final es a quien nos debemos, es a quien le seguimos indicación. Y si desde el inicio el titular está confundido o genera incluso conflicto, desgraciadamente luego como grupo no podemos avanzar a veces por la expectativa, la inseguridad o la forma de que qué tal si decimos algo y el titular se molesta. Y por muy seguro que seamos, pues mejor a título personal tomo mis reservas. Entonces, muy objetivo Constantino, ciertamente a partir de ciertas experiencias, he mejor decidido tomar a título personal para no herir susceptibilidades. Justamente también esa parte tiende a ser egoísta. Porque a título personal es mi opinión, independientemente de lo que tú pienses, pero no quisiera yo caer en el narcisismo o en el egocentrismo al decir a título de opinión personal. Simplemente que sí, es no defender tu postura, pero no te voy a involucrar en lo que yo pienso, en lo que yo opino, vaya. Ya si te unes, te sumas, pues órale, hacemos fuerza. Pero si no, pues ¿para qué te involucro? Por eso tiendo mucho a decir a título de opinión personal. Y muy buena técnica, maestra. Te has resultado bien. Evito problemas. Sí, es bueno. Digo, finalmente tienes mucha razón en lo que comentas. Los que somos mediadores o que somos guías en los grupos de aprendizaje, marcamos la pauta de la convivencia y del desempeño también del trabajo en estos círculos de enseñanza y de aprendizaje. Digo, habemos maestros que a veces somos serios, tal vez. Digo, al principio, y ustedes me lo llegaron a comentar, que damos una impresión y ya después ven las cosas, cómo es la dinámica realmente y que se puede trabajar. Y hay veces que es al contrario, ¿no? Que parece que se puede trabajar y somos complicadas las personas que estamos acá dirigiendo para poder interactuar con las otras personas cuando nos debemos de convertir en mediadores. O sea, al final del día nosotros no se trata de mí, se trata de ustedes. Entonces, como docentes específicamente, nosotros debemos de ser los mediadores del proceso para que los educandos, los alumnos, logren todo el propósito. Muy bien. Mónica, ayúdanos con Mireya, por favor. Sí, con respecto a Mireya, maestra, definitivamente con todo el grupo a lo mejor hemos tenido pocos acercamientos en cuanto a convivencia académica. Sin embargo, yo sí tuve un acercamiento al principio de esta maestría con Mireya. Ella fue muy empática para conmigo a pesar de que no nos pudimos reunir. Ella es muy empática, fue muy amigable y muy propositiva. La convivencia que yo tuve con ella es lo que yo puedo compartir en ese momento que participamos juntas en un trabajo, en un trabajo de pareja. Y en cuanto a los puntos negativos, no quisiera ser determinante porque es una opinión algo subjetiva. Pudiera ser algo sensible en que a lo mejor yo no me gusta lastimar a nadie, pero a veces a lo mejor, como digo, las cosas las lastimo y es algo que personalmente veo una muy fuerte debilidad en mí, no sé si por mi tono de voz o no lo sé, pero a lo mejor la siento algo sensible en algo que yo pudiera decir o le manifiesto que no puedo ser confiable hacia ella, vaya. Yo, yo hacia Mireya, ¿eh? Es en cuestión de esa, la siento sensible. ¿En cuánto mismo? ¿Como que sientes que no hay mucho acercamiento entre ustedes? Sí, posiblemente sí, que no me tiene a lo mejor, una vez alguien me comentó que no me tiene la confianza porque siente que me voy a enojar. ¡Oh! Pues sin ver al decírmelo, pero a lo mejor doy esa impresión y quizás con Mireya siento, yo siento eso, si Mireya me está escuchando, yo siento que ella es sensible con respecto a mi persona. No, le digo, sería subjetivo que yo dijera, es sensible, pero pudiera ser sensible solo para mí. Pues a lo mejor le impones. Pues sí. Eso es lo que parece. Puede ser que, como bien dices, que tu personalidad pueda ser, que sea fuerte para ella y entonces por eso no hay el... Que le tiendo, a lo mejor tiendo a ser regañona, como Rocío podrá poder opinar. ¡Ay! Que ha convivido más conmigo. Ya se están diciendo. Está bien, está bien. Digo, nosotros sabemos, cuando somos impetuosos regañones o tenemos el carácter fuerte, también, también nos conocemos. Eso sería. Y a lo mejor, como le digo, quizás esté equivocada. Esa podría ser mi apreciación con respecto a Mireya, pero ella podría decir, no, para nada, todo like. Lo bueno que estamos en sus temas distantes. No, 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 porque no creceríamos y todos, todos tenemos, todos tenemos, en mi caso, debilidades, fortalezas, y pues hay que trabajar con nuestras virtudes. Eso es correcto. Más que ver lo otro, es con nuestras fortalezas y virtudes, que todos tenemos. Nada más que no nos queremos sacar. Pues sí, pero también considero que, bueno, ahorita que hablas de eso, también es importante conocer la otra cara de la moneda, porque finalmente así podemos tener esas áreas de oportunidad e irlas trabajando, porque finalmente, bueno, yo siempre he visto la vida como eso, como una escuela en donde tenemos que venir a aprender y a modificar, pues, para ser mejores, para ir mejorando. Y yo creo que si esto lo estamos realizando y ahorita estamos viendo esa parte como de todos nosotros, pues nos va a caer el 20 de algo, ¿no? Es decir, sí, sí, es cierto. Y entonces, eso va a afectar finalmente la dinámica también que tengamos como docentes, como hijos, como hermanos, como lo que sea, pues va a afectar esa dinámica, porque nosotros vemos las cosas desde nuestra perspectiva, pero cuando ya las vemos desde como las ven las personas a las que están enfrente de nosotros, dices, ay, no es cierto, o sí es cierto, bla, bla, bla. Entonces, es bueno, estas dinámicas siempre han sido buenas en ese aspecto, y como lo dije, ¿no? Tomándolo con la madurez que es, o sea, no es así como de, ahí es personal, ¿no? Nada, siendo maduro, siendo personas maduras, y entendiéndolo, no es bueno, si me lo está diciendo es por crecimiento, o no porque me quiera atacar. Por supuesto. Es con esto. Muchas gracias, Mónica, y muchas gracias también. Gracias a usted, maestra. Mireia, si nos escuchas, si nos puedes hablar. Ya se enojó. Míralo, aquel. Aquí está Mireia, pero nada más no sabemos si puede hablar. No, más bien no escuchó, Francisco, no escuchó. Es broma, es broma, mire. Pasa nada, no pasa nada. Tómalo como contingencia. Creo que no puede. Pero ya escribió. Busco, sí. No la escuchamos. No, nada más escribió en el chat. Por teléfono y le reclamas, Mireia. Mira al otro organizando. No organices, Paco. Más bien, no metes, no meto cizaña. Exacto, no organices. No, para nada, para nada. Pero sí sería más grande por teléfono. Por favor. Sé que no nos, no te escuchamos por alguna causa. No te, no te escuchamos. A ver, voy a intentar yo activar tu micrófono. Echa a ti. Y sí, no podemos ahorita con lo que yo estoy haciendo. Dice que no puede hablar, que tiene un problema. Exacto, es lo que estoy intentando. No, dice que no tiene problema. Ah, sí, yo sé que no tiene problema. Nada más son estos niños que están cotorreando, ya sabemos. Mire, sin problema, sin problema. A ver. Todos estamos contigo. A ver, mire, ya intenta hablar. Según yo ya activé tu micrófono, pero. Pues no, al parecer no. Bueno, mire ya, escríbenos. Te leemos en el chat. No pasa nada. Por favor, ayúdanos con Francisco. Opa. Si fuese tan gentil. Échale, échale, mire. Ahora sí. Te leemos, te leemos. Sin pelos en la lengua, cómo va. Adelante, adelante. Caes bien. Echale, échale. Eres atento. Le gusta, cómo eres sociable. Caes bien. Hasta ahorita vamos bien, vamos bien, mire. Va bien, ahí va, ahí va. ¿Qué más? Vamos al guatizano. Dice que no te ve nada negativo. Igual yo, eh. De tu puro positivo contigo, mire. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Estamos iguales, estamos iguales. Qué barbaridad con ustedes. Me parece bien. Te mando un saludo, mire. Dice Fran, muchas gracias, Mireya. Dice que te agradece y te manda saludos. Digo, sé que nos estás escuchando, Mireya. Te agradecemos la, tu aportación. Bueno, ahora, Francisco, apóyanos, por favor. Dice Mireya que sí nos escucha. Qué gracias. Apóyanos, por favor, con... Con, con, con... Elisabeth. Por favor. Te vais a enojar el día y ahí viene. Ahí va. No tiene por qué enojarse. No, no, no. Al contrario, la verdad, este... Yo la veo con deseos de superación, como todos los que estamos en clases. Se ve que es trabajadora. Y, pues, es muy participativa. La verdad, puntos negativos, no, no tengo. Honestamente, al contrario, ¿no? Son puntos de admiración en el sentido porque no es fácil, pues, el trabajar y el estudiar, ¿no? Y el estar con una persona y más, con hijos y todo, pues, al contrario, ¿no? Es más complicado ahí el tema con ustedes como mujeres. Y, la verdad, mis respetos. No, 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 no tengo ningún punto negativo hacia su persona, dicho. Gracias, Paco. Ya ves, qué bonito. Eli, ¿nos puedes hablar? Sí, maestra, aquí estamos. Excelente. Pues, ya escuchaste a Paco. Muchas cosas. Paco, muchas gracias. De nada, al contrario, gracias a ti. Ok. Eres un dulce. Que sean dos. Me lucí, porque me lucí. Como me quedó bonito, dice Paco, porque sean dos. Ok. Eli, ¿nos ayudas, por favor, con Rocío? Sí, claro que sí, maestra. Pues, ¿qué le puedo decir? Mire, concuerdo con Moni, y yo creo que el hecho de el poco tiempo que tenemos, pues, no nos permite dar una opinión objetiva. Pero, bueno, tenemos como que un punto de vista, un parámetro para decir de nuestros compañeros algunos puntos positivos. De chío, es muy tímida. Ok. Ese sería entre positivo y negativo. Neutral. Neutral, es neutral, exactamente. Así lo definí, neutral. Y, este, tiene que ver con ello, es ser reservada. Solo escucha, escucha, observa, y nada más. Entonces, necesita tener mucha confianza con alguien para dar su opinión, para decir qué es lo que piensa, cómo se siente, qué le pareció, si le gustó, por qué no le gustó. Pero mucha, mucha confianza, sabiendo que esta persona no la va a traicionar, o no va a comentar algo que ella confió. Negativo sería que es indecisa. Decisa. Es un poco indecisa en lo que quiere, quizás por su timidez no le cuesta trabajo expresar sus ideas, sus puntos de vista, defenderlos. Pero no es algo que no pueda corregir o no pueda mejorar, sino todo lo contrario. Tiene mucho potencial, lo único que le falta es confiar más en ella misma. Nada más. Pero lo poco que le ha tratado, de verdad que es una persona confiable, muy sincera, honesta. Y eso es lo que puedo opinar de Chío. Chío, espero que no te enojes, Chío. Perdóname, por favor. ¿Y por qué se va a enojar? No, ¿por qué? Pero sí, Chío, de verdad, Chío es muy confiable, maestra. Es muy honesta, es muy tímida, reservada, neutral. Nada más es eso. Confiar más en ella misma, en lo que sabe y en lo que ella, este, en sus ideas, defender sus ideas, como sea. A lo mejor se va a equivocar. Puede mejorar y corregirlas, o modificarlas. Aprender, aprender a defender, exactamente. Mira, Chío, ahí está. Gracias, Eli. Gracias, Eli. No, de qué. Miren, lo curioso es que ya hemos tomado esa opinión de varios en el grupo, de que nos falta ahí algo para defender nuestras ideas. Eso es peculiar, eso es curioso, que hay algo, algo. Hay que hacer alguna dinámica, tal vez, de seguridad en lo que pensamos y trabajarlo un poquillo, que nos va a servir finalmente a todos, a los que lo necesitamos y a los que no lo necesitamos siempre. Muy bien, Chío, ¿nos ayudas, por favor, con Diana? Con Dianita. Sí. Ah, pues ella, ¿qué puedo decir? Cosas positivas de ella. Es responsable, es muy participativa. Creo que es una persona en la cual se puede confiar. Y cosas negativas, pues, no, hasta ahorita no le he visto alguna cosa negativa a ella. Todo tranquilo con ella. Todo tranquilo contigo. Es sociable. Eres muy sociable y muy confiable. Sí. Gracias. Todo bien contigo. Gracias, Chío. Gracias, Chío. A ver, Diana, ayúdanos con, bueno, déjenme ver. Depende de lo que voy a checar ahorita, con quién te va a tocar. Porque hoy me parece que Karina no se pudo conectar. Tiene problemas con su conexión. No, no sirve su micrófono. Pero no nos escucha tampoco, ¿verdad? No, no, no puede escucharnos ni hablar. A ver, ahorita... Está mejor porque luego se descoce. Ahorita ocupamos que sí nos escuche y que sí nos hable. Ahorita ya volvió a ingresar. Karina, por favor, si me escuchas, escribe. Y si puedes hablar, pues, este es el momento adecuado para que podamos decidir para poder continuar con la actividad. Gracias. Uy, parece que no. Bueno, pues entonces, por favor, Diana, ¿nos ayudas con Fer? Fernando. ¿No te puedes enojar, Fer? No, yo no me enojo, ya sabes que no me enojo. No, compañeros, pero... ¿Saben cuál es lo curioso? A ver, chicos, ahorita, porque ya me apareció el letrerito de un minuto. Ah, bueno, este... Esperen, 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 escúchenme. Si se llega a cortar, ahorita que estemos cerrando la participación, en Edmodo les va a aparecer un código nuevo. Denme dos minutos y actualicen su pantalla o su plataforma de Edmodo, por favor, y ahí les va a aparecer el codiguito nuevo, ¿sale? Para que concluyamos la sesión y la actividad sin mayor problema. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo, Mestre. Porque el relojito es el relojito. Ahí sí, nosotros, ¿qué le hacemos? Ok. ¿Sale, vale? Entonces, adelante, por favor, Coraza. Bueno, de Fernando, ¿qué puedo decir? En cosas positivas, yo creo que Fernando es muy honesto, demasiado honesto, y eso pudiera también ser un punto negativo. Pero hay una cosa importante, en cuestión de Fernando, hay veces que hasta me identifico porque en cosas negativas él es de mecha corta y yo también. O sea, pasa, no sé, algún comentario que no le guste y a veces también a mí que no me guste, luego, luego se le cambia incluso su cara y luego, luego, pues muestra su inconformidad, ¿no? Y, pues, a mí también me pasa eso. Entonces, me identifico mucho con Fernando. Una cosa positiva de él, pues, es que sabe muchísimo y me guió mucho con sus comentarios que aporta a la clase. Entonces, eso es lo que puedo decirte, Fernando. Justamente nos quedamos contigo, Fer. Esperemos que se integren tus compañeros. Y ya continuamos. Ya estamos, estamos recuperados. Ya. Ya ves, justamente. Alcanzo a decir lo último, último. Y se cortó. Y se cortó. Para que vean qué exactos andamos. Qué barbaridad. Ahí vamos, ahí vamos. Ya nos estamos integrando. Listo. Pues. Digo. Comentario curioso que hizo tu compañera. La parte de la mecha corta. Si hubiera visto mi cara en ese momento. La puedo imaginar, si me lo permite. Si me lo permite. De hecho, me puedo imaginar las caras de cada uno de ustedes con los comentarios que se les hicieron a cada uno de ustedes porque escuchaban de sus compañeros, ¿no? Sí. Bueno, eso ya es el privilegio que cada uno de nosotros tenemos en la sana distancia, decía Paco hace rato, de hacer nuestras expresiones, más allá que esas, si las conocemos. Bien, les agradezco mucho la participación. Es complicado que todos lo compartamos con todos. Por favor, les voy a habilitar ahorita un espacio en el cual va a quedar una publicación abierta como si fuera actividad de exposición de los compañeros. Donde todos compartan, por favor, su esquemita, su tablita y le compartan ahí a los compañeros, a cada uno de ustedes, a todos los que les faltaron, ahí como comentario a cada uno de ustedes, sus puntos positivos y sus puntos negativos para que también cada uno pueda completar sus tablitas y retroalimentarnos. Por supuesto, con el mismo respeto y jovialidad con el que se generó la dinámica en general. Definitivamente, este tipo de dinámicas, digo, más allá de que todos los que estamos aquí somos adultos, no es por el afán de molestarnos, ni mucho menos, al contrario, es de crecer. Es sumamente enriquecedor y gratificante. En honor a la verdad, la primera vez que me enseñaron esta dinámica no me encantaba el hecho de, ¿y por qué alguien más me va a decir mis puntos negativos? Pero después ya lo fui entendiendo o entendí la dinámica y dije, guau, qué bueno, qué lindo que me ayuden a ver en qué puedo mejorar. O sea, no es ver lo negativo, sino ver lo positivo justamente y lo podemos decir cotorreando o como ustedes quieran. Pero realmente es ver cómo podemos mejorar. Simplemente ustedes están aquí para mejorar. Por eso se están formando. Por eso decidieron entrar al posgrado y tener una rayita más arriba en sus medallas y en su formación académica. ¿Por qué? Porque estamos mejorando. Y los compañeros, que eso también me enriqueció mucho y me pareció muy lindo entre ustedes, que decían que entre ustedes se aprenden muchas cosas, justamente. Y también Fernando lo dijo, si no me equivoco, que para eso es la vida, para aprender. Entonces, y si aprovechamos a las personas que están junto a nosotros para que podamos tomarles esa información, decía una compañera del doctorado justamente ayer en clase, yo les absorbo la energía. Entonces, entre nosotros también nos absorbemos la energía y nos absorbemos los conocimientos. Justamente de, justamente de, justamente de eso, de eso se trata. ¿De acuerdo? Entonces, yo en general les puedo decir que son un, son un grupo bastante, bastante bueno. De repente se alocan. Si se alocan, compañeros, hay que aceptar. Si se alocan y veo como que sí hacen sus caras, como dicen Diana y Fernando, que tienen sus diferentes humores. Entonces, no por ser todos de mecha larga o mecha corta, no. Simplemente todos tenemos nuestro carácter y vamos a tener siempre nuestro punto de vista ante la situación. Y a lo mejor en el momento no nos lo dijeron de una manera adecuada o no estábamos nosotros del humor adecuado para recibir ese tipo de información, que también es completamente válida. Pero, lo subsecuente de todo esto es que logremos y podamos al final del día integrar justamente una mucho mejor formación y nuestros conocimientos. Ah, miren, ya escucha Karina. No, no creo que no puede hablar porque no la, no sé, su micrófono está cerrado, pero ya escucha porque ya nos escribió en el chat. Todos lo podemos leer. Se unió al comentario este. Se cazó. Estaba yo puntualizando. Ok, chicos. Entonces, pues, les agradezco mucho su tiempo. Les agradezco mucho que nos hayamos conectado y que hayamos rescatado la sesión las veces que fue necesario. Y, por favor, ahorita les habilito su espacio para que coloquemos los comentarios de todos para todos y podamos enriquecernos todavía más. La siguiente sesión solo es para evaluación. Entonces, se va a habilitar desde el jueves su espacio para que puedan, por favor, subir el link de sus respectivas portafolios de evidencia. Les pediría que ojalá ya la tuvieran listo para que yo tuviese justamente el jueves y viernes para revisarlo y ya nada más el sábado les daría su cierre de calificación o su retroalimentación. En caso contrario de faltar algo o de que no lo entregaran hasta el sábado, que no lo entregaran hasta el sábado en el momento de la clase, bueno, me tendrían que dar un pequeño espacio a la persona que lo haga en el tiempo de la clase para que lo pueda yo revisar y cotejar para poder cerrar las calificaciones. De acuerdo. Y, bueno, dada la naturaleza de las cosas, más allá de que lo confirmemos o repitamos esta información la siguiente sesión, La realidad es que vamos a continuar con los módulos, con los cuatrimestres. Vamos a iniciarlo en calendario normal, pero por esta vía. ¿Ok? Digo, la siguiente sesión todavía trabajamos con, bueno, yo trabajo con ustedes, ustedes también conmigo con esta asignatura, pero ya la próxima sesión ya les, se les avisaría pertinentemente con quién, quiénes serían sus profesores y este, horarios y demás. ¿De acuerdo? Entonces, Mónica, levanto la mano, creo. Sí, maestra. Cuéntame. Es para cuando usted termine su intervención, yo nada más quería, tengo una duda, quiero puntualizar, una duda y puntualizar. Esta, esta última actividad de organizador de textos, que es la B de Bowin, esta es la última actividad que pondríamos en nuestro Padlet. Sí, y su esquemita, y completan su esquemita ahorita de las, este, de la, de la dinámica de las técnicas de aprendizaje. El cuadro en Word, este, también lo pondríamos, pero dentro de las actividades. Ajá, como, como última actividad, como actividad complementaria de la UB de Bowin. Ajá. Ahí lo colocan en su, en su portafolio de evidencias, en su Padlet. Y el BOKI 7. De acuerdo. Esas tres serían nada más, con esas tres cerramos. Es correcto. De acuerdo, eso es nada más. Gracias, maestra. Gracias a ti, corazón. ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguno, alguien más de los compañeros, por favor? El BOKI 7, disculpe, maestra, es de la clase de hoy, ¿verdad? Es de la clase de hoy, es de la clase de hoy y también de la clase pasada, que hablamos justo también de las técnicas grupales. Pero, ¿te sirve lo que vimos hoy? Para que lo tengas más, para que lo tengas más fresquecito. Ah, perfecto, sí, maestra, sí, sí. Ah, otra cosa, maestra, perdón, perdón. El próximo sábado, que es la evaluación, ¿la sesión de Zoom va a ser grupal para la retroalimentación o va a ser individual con cada uno la calificación? ¿O cómo sería la dinámica? Usted ya nos dice el sábado. Nos conectamos todos y les retroalimento de manera particular en el chat. Ah, de acuerdo. Ese es individual, la retroalimentación es individual, pero nos conectamos todos y pues aquí estamos. De todos y demás, hasta donde tengo entendido, que es la indicación que nos han comentado hasta el momento, se les van a publicar sus calificaciones en la plataforma y ahí mismo, como tipo el acta o la lista del grupo con sus calificaciones, y ahí mismo, en esa misma publicación, es requerido que nos coloquen la leyenda de estoy de acuerdo o calificación correcta, dependiendo de lo que nosotros les coloquemos en las instrucciones, para que ya se cierren sus calificaciones y no haya problema. Y justamente esa leyenda de estoy de acuerdo, es como si firmaran la calificación en el acta. Que de todas formas, estas firmas de calificaciones ya se harán pertinentemente, ya que regresemos a la escuela, pues ya estaremos nosotros llenando, los maestros llenando las actas en físico, y no sé si nosotros los vamos a buscar a ustedes o van a estar en control escolar todas las actas y ustedes ya las firman. Las firman, pero de alguna manera el hecho de que la lista de calificaciones esté en la plataforma, pues ustedes tienen, tanto ustedes como nosotros, ya tenemos el respaldo digital de que su calificación fue 10 o fue 9-9 y subió a 10, etc. ¿No? Ok. De acuerdo, pero ese detalle, digo, más allá de que lo más seguro es que sea de esa manera, ese detalle ya más o menos se los puntualizo en la siguiente sesión. ¿De acuerdo, chico? Bueno, pues yo tengo dudas ahí de cómo subirlo de la carpeta, pero pues ahí le estaré estudiando cómo hacerlo. ¿Dudas de qué, Paco? Pues sí, la verdad, este, no, no, no es, no he ahí visualizado bien. Ajá. Creo que ahí en lo que nos mandó usted trae un link, ¿verdad? De cómo hacerlo. Sí, viene, viene, bueno, viene link, viene video, viene el documento. Ah, perfecto, sí, maestro. Entonces, digo, comprendo que tal vez no hayas tenido oportunidad por el momento de realizarlo en algún espacio que tengas, por favor, généralo y si tienes alguna duda, mándame mensajito ahí en el modo y con gusto te apoyo. Muy amable, maestro. No, de que al contrario. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Algo que quieran comentar? ¿Parece que no? Bueno. Está bien. Tengo la certeza en la vida que nos vamos a salir de esta y nos volveremos a encontrar pronto. Y seguiremos cotorreando. Excelente, excelente, maestro. Sale, vale, chicos. Entonces, por favor, cuídense mucho, cuidémonos mucho para, ahora sí, contagiar. La conciencia de cuidarnos. Eso sí, contagiar la conciencia de cuidarnos y contagiar que estamos todos bien. Entonces, les agradezco mucho su tiempo y su espacio. Estamos ahí en la plataforma, cualquier cosa que necesitemos. Por favor, suban su respectiva tablita para que todos nos terminemos de retroalimentar. Ahorita en dos minutitos ya les aparece su publicación para que todos, ojalá todos la suban de una vez y ya porque la puedan trabajar rápidamente y ya. Un trabajo menos. ¿De acuerdo? Que tengan excelente día, excelente semana. Estamos en contacto y cualquier cosa, pues ya, saben dónde nos encontramos. Gracias, maestra, igualmente. Un enorme abrazo virtual y seguimos pendientes. Gracias, maestra. Gracias, igualmente. Bye, bye. Hasta luego, bye. Adiós.